Vecino de la cofradía quien la noche de ayer se comunicara a este noticiero vía mensaje aduciendo que el perro de su vecino invadió su casa matando a su mascota, al comunicarse a la policía preventiva estos se negaron presuntamente a atender el llamado. Esta mañana preguntando al Ministerio Público licenciado Juan Manuel Sanjuanero Reyes respecto a cual debe de ser el proceder de la persona afectada dijo que hoy en día dentro del nuevo sistema de justicia penal se cuenta con la casa de atención temprana ubicada en la calle Pípila número 332 a donde pueden acudir y solicitar la presencia del dueño del bravo perro para llegar a un arreglo favorable sin llegar a lo penal. Vía telefónica nos comunicamos con la persona afectada quien dijo no querer tener problema alguno con su vecino y solo quiere tener un arreglo favorable dijo que ya había platicado con la dueña del perro quedando formalmente su vecina en llevarse al perro a otro lugar donde no causara daño pues no es el primer perro que mata. Quedando agradecido con la atención brindada por este noticiero mencionando que acudiría a la casa de atención temprana para llegar a un arreglo favorable con su vecina. Gracias. Gracias.